¿Alguna vez ha pasado que estabas viendo normalmente historias de feo y hay una que te llamó mucho la atención y no sabías como descarregartelo porque no hay opción? Bueno, déjame decirte que ha llegado al video indicado, yo soy Chinus7v7 y comencemos. Bueno, lo primero que tengo que hacer sería dirigirnos a la preestore y escribir lo siguiente, historisaber. Como ven, historisaber tiene varias versiones, también tienen creo que para Instagram y para Muscali, pero en este caso vamos a entrar a que dice historisaber for Facebook, que es la que vamos a usar en este video. Solo se la tienen que descargar ya que presta muy poca, ¿verdad? Esta vez está lista que en la aplicación, si no entres, tienen que lograrse con su Facebook. Simplemente cuando estén en la aplicación ponen su correo y su contraseña y una vez puede ser, bueno, ya tendrán el acceso si hiciera para su cuenta de Facebook, obviamente. Dentro de la aplicación ya podemos ver la lista de nuestros amigos de que, bueno, de que queríamos agarrar en Facebook. Ya bueno, y lo primero que tengo que hacer, bueno, lo primero que tengo que hacer sería buscar a la persona, a la persona con la cual tú quieres descargar de su historia en Facebook. Por ejemplo, vamos a ver cualquiera, vamos a poner esto de acá, de nuestro compa, no ven, ahí está su historia y lo que está. Y si queremos descargar, pues simplemente vamos a presionar acá en la fechita que apunta hacia abajo, que significa descarga. Vamos a chocon sabe y dice, y abajo dice download, imagine. Si bajamos esto, acá nos sale que se completó la descarga. Nos dirigimos rápidamente a nuestra galería, buscamos donde dice descarga. Y como ven claramente, aquí salió la imagen que acabamos de descargar de dicho aplicación. Esta aplicación también funciona para videos. Como ven, acá metió de cara a este video de la historia de una amiga. Vamos a ver en donde dice download. Y la descarga empieza. Pasamos nuevamente a nuestra galería para ver si se completó la descarga. Esta es la que hemos descargado anteriormente. Como vieron, se completó toda la descarga, todo hasta el minuto 41. Como vieron, esta aplicación sí funciona, la verdad no es nada fake, no es nada falso. No está aquí para hacerle perder el tiempo, sino para ayudarlos. Si te sirvió este video, pues dejadme un buen like. Lo que más me motiva, pues dejadme un buen comentario y también puedes suscribirte a mi canal. Bueno, sin nada más que decir, espero haberte ayudado, espero haberte aconsejado. Y bueno, yo me despido. Soy Chino57 y nos vemos en la siguiente video. Adiós. Adiós.